En línea con la entrevista. Regresamos a unas 8.5, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, la directora de Liplanet, la arquitecta Graciela Amaro. Chela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias Toño Fer, buenos días, gracias a ustedes. Vamos a hablar sobre la forma en que se está actualizando el Plan Estatal de Desarrollo Comisión al 2050. Primero, ¿qué es este plan y cuáles son las actualizaciones que se realizan, Chela? Mira, el plan es lo que en algunos países se conoce como el Plan Estratégico del Estado. Digo, ustedes saben que, por ejemplo, aquí en León, pues también se hicieron y se están haciendo, de hecho, varias actualizaciones. La ley de planeación tiene un sistema, que en este caso para el Estado es el Sistema Estatal de Planeación y bueno, después deriva en el Sistema Municipal de Planeación. Entonces, la propia ley establece que el plan se tiene que revisar en el quinto año de la administración en turno. Ok. Sí, así lo establece tal cual. Y bueno, justo el quinto año del gobernador Diego Sinoe, pues es este 2023. Entonces, legalmente estamos obligados, el Ejecutivo, a través del Instituto, a revisar el instrumento. El instrumento anterior es del 2040, con visión al 2040 y hacer todo el proceso. Entonces, ese proceso lo iniciamos en enero de este año de manera interna en el Instituto y el 4 de mayo el gobernador dio el arranque formal de la actualización del plan. Esta actualización, ¿qué pretende? ¿A través de qué se nutre? ¿Y qué tan importante es lo que se hace en este plan para luego convertirse en realidad? Quizá para el 2050, pues falte mucho, pero tú ya como un experto en la materia es, ¿en Guanajuato la planeación ha dado resultados? Fíjate que este 2023 es un año donde yo en los talleres, porque hemos tenido una buena cantidad ya de talleres y de consultas, les he comentado que por primera vez, porque la planeación siempre es complejo y ahorita les voy a platicar otro proyecto que se está haciendo paralelamente, el que tú le digas a un ciudadano que participa, que su idea, su propuesta, la va a ver realizada en el corto plazo. El proceso de planeación no es así, porque ahí inicias, digo, como inicias planeando tu vida, etcétera, pero para concretar tiene que pasar otros pasos y tiene que pasar tiempo. Entonces, 2023, seguramente ya lo han escuchado el gobernador, se cumplen 30 años exactamente del Guanajuato siglo XXI. Así es. Y por primera vez podemos hacer una evaluación de lo que ha pasado desde el Guanajuato siglo XXI, 30 años después, no solamente en aspectos físicos, de proyectos realizados y todo esto, sino de indicadores. O sea, en qué lo que planteó el Guanajuato siglo XXI se concretó, pero también indicadores en los que tenemos retos. Y en los que no subimos de estar en los últimos lugares a nivel nacional, pero estamos a media tabla. O sea, Eduardo Sojo, que es quien nos está también ayudando a ser parte del proceso metodológico del plan, lo comenta muy bien, dice, estamos a media tabla, estamos hasta abajo, pero no queremos estar a media tabla. Y no porque el tema sea el estar diciendo en qué posición estamos, sino si tú tienes una mejor posición, como es los instrumentos de medición, pues seguramente las familias van a tener unas mejores condiciones en todo el estado. Ahora, ¿media tabla en qué, Chela? O sea, es decir, ¿en qué estábamos en los últimos lugares? Estamos, por ejemplo, concretamente en temas de educación. Ajá. En temas de educación estamos, de hecho les voy a compartir un primer borrador que justo está haciendo. Eduardo Sojo está haciendo un documento para evaluar con indicadores los últimos 30 años. Y ahorita tenemos un primer borrador, es los datos que les estoy compartiendo. En educación estábamos en los últimos lugares y ahora estamos en media tabla. Pobreza. Pobreza, seguimos, ya saben que Coneval tiene distintas mediciones de pobreza, pero ahí seguimos teniendo un reto enorme. Algo que hemos conversado desde principios de año con el gobernador y que fue una instrucción es el Guanajuato siglo XXI, por el momento en que se realizó, se iba a firmar el primer tratado de libre comercio, etcétera, está enfocado a la parte económica. De hecho, ustedes lo revisan, que es muy interesante revisar el instrumento, que por cierto se hizo a máquina. Sí. Y ven que el enfoque era económico, ¿no? Los proyectos que estaban planteados, tener un puerto seco, el turismo de negocios, etcétera. Pero no se vislumbra en ese instrumento nada de medio ambiente, por ejemplo. O sea, el medio ambiente no existía hace 30 años. Yo participé en varias reuniones de Guanajuato siglo XXI y seguridad, ahora que supe que ibas a venir, me puse a recordar el Guanajuato siglo XXI y el tema de seguridad era un tema que hace 30 años en Guanajuato siglo XXI ni siquiera se trataba. Y el factor todavía, de cara al primer TLC, lo que debería ser la industria o el cuero calzado, pero 30 años después ves que tomamos otros caminos. Por eso el… Sí, pero fíjate que dentro del análisis que hicimos de los últimos 30 años, hablando del cuero calzado y de los caminos que tomamos en Guanajuato, cuando tú ves la gráfica de los clústeres, y ahora que lo revises lo vas a ver muy bien, en los 90, obviamente, el tamaño del círculo del cuero calzado era el círculo. Claro. Y ahora, conforme vas viendo cómo pasaron las décadas, evidentemente la automotriz es mucho más grande. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ese también es un reto, porque ahora con la pandemia, si le pega algo al sector automotriz, pues obviamente tenemos un problema serio en Guanajuato. Entonces, hay algunos buenos resultados, sí, pero seguimos teniendo algunos retos. En el tema económico, tuvimos, por ejemplo, ya una mesa de energía, que es uno de los temas críticos. Tuvimos ya la mesa del agua, es otro tema que no nos puede seguir quedando en el tintero. Tuvimos la mesa del sector económico el viernes, y entonces, en todas estas metas, se empieza a generar una discusión interesante, otra vez en el tema de la diversificación, porque no podemos, o sea, ahora estamos en el sector automotriz, pero no nos podemos quedar ahí. Claro. Tenemos que hacer un ejercicio, y ese ejercicio ahora sí tiene que ver con temas sustentables, y ahora sí tiene que ver con energías limpias, con tener el proyecto A, el B, el C, del tema del agua, por tenerte algunos temas críticos, que no solamente han salido en los talleres sectoriales que hemos tenido, porque algo que insistimos muchísimo es que teníamos que ir a los municipios. Evidentemente, otro enorme reto que no hemos superado, pues es lo que pasa en el Estado. Hay quien decía, tenemos, o podríamos tener como tres Estados distintos, lo que pasa en el Norte, lo que pasa en el Corredón Industrial, que es una enorme ciudad lineal, desde Lagos hasta Querétaro, y lo que pasa en el sur del Estado. Ese es el otro enorme reto. O sea, cómo reanalizas las regiones del Estado, y entonces, en los próximos años, priorizas que lo que no ha sucedido en estas regiones suceda. ¿Quién participa en esta actualización? ¿Y qué tanto lo que se determina, se analiza, se estudia, se discute, y luego se plasma en el plan, tiene la obligación de ser cumplido por la autoridad pertinente? Porque ese es un asunto. Una cosa es que yo planeé y diga, mi papá me va a dar mil pesos para irme de vacaciones. O me va a comprar un coche. O me va a comprar un coche, y llego en el año tres y mi papá me dice, estás como loquito, no te voy a dar nada. Entonces, el plan puede tener una característica importante, puede estar muy bien sustentado, pero las autoridades son al final de cuentas quienes lo realizan. ¿Han cumplido? Sí se ha cumplido. Normativamente, y coincido contigo en este ejemplo que pones, normativamente, como está estructurada la ley, tienes que hacer el plan estratégico, el plan estatal de desarrollo, después tienes que hacer la actualización del programa de ordenamiento, y ahorita les voy a platicar un poco cómo los vamos a ligar, y después se hace el programa de gobierno. Ese es el orden que se lleva. O sea, legalmente es el orden que se lleva. Ahora, lo que hemos insistido con nuestros consultores, tenemos consultores en cada etapa del plan. Por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos fue con Cepal. Y en cada etapa del plan, lo que hemos insistido en que tengamos un plan que no sea genérico. Porque después, cuando tú dejas generalidades, pues el programa de gobierno puede sufrir varias interpretaciones de las generalidades. O sea, si decimos, vamos a mejorar la movilidad en el Estado, eso es una generalidad. O sea, ¿con qué proyectos o con qué programas vamos a mejorar? Y una de las innovaciones que está prevista en este instrumento, es que por primera vez el instrumento tenga una cartera de programas y proyectos. Ok. Que tú puedas revisar el instrumento y que digas la carretera no sé qué o el proyecto de conectividad de tal. Y al final, tiene que tener una serie de indicadores para que tú puedas plantear algunas metas. Vamos a ir a una pausa, pero es, ¿quiénes trabajan en el diseño de esas primeras ideas y luego que terminan en un plan? Que al final de cuentas, todos los guanajuatenses diseñados en un plan de gobierno, pues tendríamos que gozar o sufrir o aguantar o obtener el beneficio. Por favor, después de una pausa, regresamos con Chela Amaro, director de Planeta. Regresamos, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en esta charla con la arquitecta Graciela Amaro, que es la directora de Iplanet. Chela, platicabas sobre la actualización del plan estatal de desarrollo. Te decía, ¿quiénes están participando? ¿Cómo se está diseñando esta actualización? ¿Qué tarde o temprano llega a aterrizar en un plan de gobierno, como nos platicabas hace unos minutos? ¿Y en qué parte va? ¿Y si es un asunto para unos pocos o todos podemos participar, Chela? Todos podemos participar. Te decía al inicio que le mandamos a hacer a Cepal. Bueno, cuando yo fui invitada al instituto, había una propuesta de que Cepal hiciera la evaluación del plan 2040. Un organismo externo internacional y que con otra mirada nos diera algunas recomendaciones de qué procesos se tenían que mejorar. Y una de las recomendaciones fue justamente que los procesos que teníamos que mejorar era el tema de la participación. O sea, digo, entre otros, pero entonces ahora con Cepal, en este 2050 le dijimos, oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer la metodología y unos primeros talleres justamente el tema de la consulta? Entonces, los talleres que hicimos con los municipios y con grupos vulnerables, Cepal hizo la metodología, perdón, y de hecho ellos hicieron algunos de los talleres, ¿sí? Porque el asunto era cómo logramos, o al menos hacemos un esfuerzo diferente para llegar a aquellos ciudadanos, aquellos guanajuatenses que normalmente no participan, ya sabemos por qué no están en un colegio, en una cámara, etc. Esa metodología de Cepal nos ha dado oportunidad de hacer eso. También ampliamos, el lunes 31 terminó una consulta en línea, que también la tuvimos desde mayo, ahí tuvimos, creo yo, muy buena participación, porque entraron 1.800 personas a dejar una propuesta. Los talleres municipales, los talleres especiales con mujeres, con la comunidad de la diversidad sexual, que estamos trabajando mucho con ellos, con jóvenes, con discapacitados, y ahora estamos con los talleres sectoriales, ya con ciudadanos que tienen un perfil más especializado. Nos faltan los talleres regionales, y en estos talleres regionales lo que queremos hacer es invitar otra vez a muchos más ciudadanos de los diferentes municipios del Estado, pero en esos talleres lo que vamos a hacer es, ya no hacer un proceso de consulta, sino ya llevar una propuesta a decir, oye, lo que salió en el diagnóstico, no solamente el diagnóstico este que les comentaba ahora de indicadores, sino lo que la gente nos dijo, porque así se complementa el diagnóstico, arroja las siguientes propuestas, ayúdenos a evaluar esas propuestas. O sea, ¿tú crees que en la región noreste esa es una propuesta que podría coadyuvar, o no está bien enfocada? O en el sur, un planteamiento de infraestructura que se va a hacer ahí, o sea, municipios, ustedes creen que este… Entonces, esa es la otra fase que vamos a hacer, pero ya una vez que el equipo técnico, o sea, el equipo técnico me refiero al equipo del instituto, más nuestros asesores, pues tengamos, y eso va a pasar a finales del mes de septiembre, principios de octubre. ¿Tienes alguna? No, al final de cuentas, ya lo mencionaba un poco la parte de Toño, se hace una planeación, pero no solamente… hay cuestiones que evidentemente son más facultad, incluso por ejemplo del gobierno federal. ¿Cómo contempla este plan esa participación de otras entidades? Digo, más allá de los municipios, esta sección en particular ha habido muchos reclamos por parte de algunas autoridades locales en el sentido de la falta de apoyo, la falta de presupuesto por parte del gobierno federal, el asunto del agua es una de esas cuestiones. ¿Este plan cómo contempla estos posibles o eventuales obstáculos? En esa parte de obstáculos, y volviendo a ver también a quiénes son nuestros vecinos, tuvimos también un taller que se denominó Internacionalización de Guanajuato, y que evidentemente ese taller de internacionalización, como su nombre lo indica, pues no solamente era ver las fronteras de nuestro país, sino también qué es lo que sucede con la región en la que está inserta el Estado de Guanajuato. ¿Y por qué lo comento esta situación? Porque finalmente lo que no puedas resolver… Hay una parte normativa que hay que acordar con las autoridades federales, pero normalmente la parte donde nos atoramos pues es la parte del financiamiento. La normativa a lo mejor la podemos acordar. Entonces, un reto que se ha platicado casi en todas las mesas es que sí o sí pues el siguiente sexenio se va a tener que hacer una modificación, inclusive de carácter normativo estatalmente para las inversiones público-privadas. O sea, muchos de los grandes temas de infraestructura que tenemos que… que van a quedar en el plan y que no van a poder esperar otros 30 años tiene que ver con… ¿La PP o sea fuerza? Por supuesto. Que ahorita no han sido lo que podrían ser, no hay muy pocos proyectos en el Estado que tienen esta vertiente. Pero el siguiente paso no te va a quedar otra alternativa. De hecho, ha habido mesas donde se ha dicho oye, hay que plantear ya el cambio a la ley, hay que hacer una revisión de la ley de obra pública, por ejemplo, porque ese es el siguiente paso. O sea, el siguiente paso es cómo te pones de acuerdo en el siguiente sexenio un poco lo que ya venía pasado en tema de energías. O sea, en realidad la solución del tema de energía iba a ser una inversión privada. De acuerdo. O sea, no hay otras vertientes de posibles financiamientos porque finalmente, digo, si hay mejores relaciones con la federación el siguiente sexenio, de todos modos hay que cubrir temas como el educativo, que la competencia es federal y que finalmente hay un recurso que se tiene que asignar a ese sector. Y cuando se finalice el ejercicio la ciudadanía cómo podrá conocer justo cuál será el rumbo o desde ahorita cómo puede revisar a dónde van. Exactamente, qué proyectos, cuáles son las metas. Vamos a abrir en la web una página del Plan 2050 y entonces vamos a empezar a subir información, información de esto que les comento, esta serie de indicadores de los últimos 30 años para que cualquiera pueda revisarlo y conocer por qué hemos sido avanzados. El próximo mes estará la información puesta. También, por ejemplo, qué nos dijeron los municipios, o sea, estamos haciendo encuestas, entonces también qué salió el resultado de las encuestas. Y conforme vayamos avanzando en el proceso, pues que estén los documentos que evidentemente en ese momento serán borradores para que quien quiera revisarlos tenga interés inclusive en decir, oye, pues yo no participé en la primera fase del plan, pero creo que les está faltando tal punto, estamos en tiempo. El documento, el plan, tiene que estar concluido en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Hay una posibilidad de que se presente en el mes de diciembre que el Estado cumple 200 años y si no la fecha límite es febrero porque es el último informe del gobernador y en marzo pues ya se entra en un proceso de BD electoral. Pero además en todas las mesas lo que hemos puesto sobre la mesa y así se ha considerado es que el instrumento también sirva en el proceso, ¿no? que sigue, que lo puedan tomar y que puedan ver, oye, pues esto fue lo que se opinó, esta es la cartera que se está planteando, etcétera. Perfecto, pues muchas gracias, Chela. Ya que se abra esta página, si quieres, y tu agenda te lo permite, te invitamos y platicamos de manera más concreta sobre lo que hay en términos generales para Guanajuato, en términos particulares para León y Estación. Muchísimo gusto. Sí, y en cuanto tengamos la información, bueno, también les damos la información para que ustedes puedan empezar allá y si nos ayudan también a difundir y digo, creo que mientras más gente esté enterada y esté... Porque ahí va parte de nuestro futuro, es decir, ahí va a tratar de qué rumbo vamos a tomar, ¿no? Por supuesto. Dice Jorge Cano que te manda un saludo por tu trabajo en este plan y en el PlanEC, que te lo agradece, dice Jorge Cano. Muchas gracias. Perfecto, también, no, te manda saludar Héctor Rodríguez Velázquez. Héctor Rodríguez Velázquez. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias a todos. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.